Hola y bienvenidos a otra sesión de AP Daily Live. Yo soy el profesor Sully aquí con ustedes y es un placer estar aquí para poder discutir un poco sobre la unidad 4 y preparar juntos para el examen de AP Spanish Literature. Pasemos entonces a ver lo que vamos a aprender hoy en esta sesión. Como ya mencioné, vamos a hablar sobre la unidad 4 y vamos a ver elementos importantes de la literatura romántica. Vamos a ver dos poemas y después vamos a pasar a ver algunos elementos de la literatura realista y naturalista por medio de la obra de Emilia Pardo Bazán, Las Miras Rojas. Después vamos a hacer una transición y vamos a enfocarnos en los free response questions, pero hoy vamos a ver un poco sobre la estructura de nuestras respuestas, cómo podemos escribir una respuesta que contiene todos los elementos y cómo lo podemos estructurar y un énfasis especial en las oraciones temáticas y por qué son importantes al momento de hacer un análisis, especialmente en las preguntas 3 y 4. Bueno, si no tienen al lado suyo estas obras de la literatura romántica, Una tempestad de José María Heredia y Volverán las Oscuras Golondrinas. Me gustaba Adolfo Becker. Sugiero que hagan pausa ahora y que busquen ambos poemas y también Las Miras Rojas de Emilia Pardo Bazán. Vamos a hacer bastantes referencias a estas dos obras, tres obras mientras estamos hablando hoy y sería muy bueno si tienen copias de estas tres obras. Bueno, pasemos entonces a hablar un poco sobre la literatura romántica y algunos de los elementos más importantes que deben tener en mente mientras se preparan para el examen de AP Spanish Literature. Entonces, vamos a hablar sobre el movimiento del romanticismo y tenemos dos obras como ya había mencionado. Y el romanticismo se puede definir por una búsqueda de la libertad, libertad de expresión, libertad de los sentimientos, libertad en la forma en que se escribe los poemas también. Hay un énfasis también en el individuo y el individualismo y cómo el individuo se relaciona con el ambiente. Vamos a ver aspectos de eso. Hay un énfasis bastante grande también en los sentimientos de la voz poética y cómo se reflejan dentro de la naturaleza. Entonces, cuando estamos leyendo estos poemas, es siempre importante notar los sentimientos y notar cómo la naturaleza muchas veces refleja los sentimientos. Y finalmente, la naturaleza es el ambiente en la cual se encuentran las voces poéticas o por lo menos hay una mención, una descripción de la naturaleza y la manera en que la naturaleza interactúa con la voz poética. Entonces, cuando estamos hablando del first month question three, donde tiene que ser un análisis del movimiento o del contexto histórico, estas cuatro características van a ser muy importantes y nos ayudan también a entender más sobre estos poemas. Bien, otros elementos del romanticismo que son importantes tener en mente es, como ya había mencionado, el individualismo, que es una voz poética, un individuo egocéntrico, donde la voz poética se centra mucho en sí mismo, a la exaltación del yo o del individuo. Y esto se refleja mucho en el uso del pronombre personal y yo, y lo van a ver en estos poemas. Segundo, hay un énfasis en la rebeldía y la libertad. Entonces tenemos la libertad del individuo, la libertad moral y también la libertad política, aunque se refleja a veces en estos poemas y en estas obras. Y esto también se ve representado en la libertad artística. Tenemos verso libre en algunos de estos poemas y es importante notar esa transición al verso libre, especialmente en el poema de Heredia y como esa es una expresión de la libertad también. Seguimos con el entorno que va a ser muy importante en estos poemas, el entorno de la tempestad en una tempestad, bien, y la naturaleza y como ve la tempestad que llega. Y también en el poema de Becker vemos como la naturaleza ha observado el amor que ya ha perdido. Entonces es importante notar que la naturaleza se convierte en confidente del héroe o de la voz poética y que muchas veces expresa o refleja su estado de ánimo. Y lo vemos eso mucho más en Becker donde hay estas expresiones de cómo las cosas habían estado dentro de la naturaleza como los pájaros y que esas específicas no van a volver. Entonces vemos una expresión, un reflejo quizás de su relación y de su estado de ánimo. Finalmente tenemos una expresión de sentimientos y subjetividad. En ambos poemas hay un despertar de emociones y sentimientos fuertes que viene al final por lo general del poema y hay un lenguaje enfático y van a ver muchos adjetivos. Entonces si estamos hablando del Fear Response Question 3 estas son algunas características tener en mente cuando hacemos un análisis de la técnica política o quizás del movimiento literario del romanticismo y cómo se puede observar dentro en estos poemas. Además de eso pasemos ahora a hablar un poco sobre estos dos poemas y algunos de los elementos que tenemos que debemos tener en mente mientras leemos estos poemas o los analicemos. Primero ambos poemas son silvas que es una combinación de versos de heptasílabos y en decasílabos donde hay siete y once sílabas en cada verso. En una tempestad un poema no es trófico, entonces no hay estrofas y fijas y podemos ver que esta expresión artística, esta libertad también a veces refleja el estado de la naturaleza y de la tormenta. Entonces dentro del romanticismo vamos a ver que la forma libre del poema, especialmente en una tempestad, refleja el contenido. Este sentimiento de libertad, de estar dentro de la tormenta, se refleja muchas veces en la forma en que se escribe. Y también es importante tener en mente que durante todo el poema se abra la tensión y los sentimientos y al final del poema se llega a un momento final de clímax en el cual el individuo se encuentra solo con la tormenta. Aquí un énfasis en el individuo, el individualismo, el egocentrismo y también en los sentimientos y este momento de mucha emoción en la cual la voz poética se siente como si estuviera cara a cara con Dios dentro de la tormenta. De una manera similar, Rima 53, Volverán a la Oscura de Tzegolondrinas, es una silva, tiene cuartetos en decasílabos con un verso suelto, heptasílabo, y dentro de la estructura del Rima 53, el paralelismo de los cuartetos hace crecer las emociones hasta llegar a un clímax en la cual la voz poética expresa sus sentimientos y el desengaño hacia, bueno, que su amada debe desengañarse también. Entonces, en ambos poemas es interesante notar cómo por medio de la estructura se va desarrollando y aumentando los sentimientos y las emociones hasta llegar a este punto donde se expresan. Y como ya había mencionado en Rima 53, estamos hablando de aspectos de romanticismo. Es muy importante también notar cómo la naturaleza refleja la experiencia de la voz poética y como menciona en las diferentes temporadas, cuando algo se muere pero después regresa y cómo eso se refleja en la relación que había tenido la voz poética. Hacemos ahora hablar un poco sobre el realismo y el naturalismo. Vamos a hablar sobre la obra de las medias rojas de Miria Pardo Bazán para ver cómo representa algunos de los elementos de estos movimientos. Cuando estamos pensando sobre el realismo y el naturalismo, quiero que tengan dos cosas en mente. Primero, el determinismo, que el ámbito social, que el ambiente natural, que el entorno social y el entorno cultural de una persona muchas veces ayuda a determinar quién va a ser y cómo va a ser y qué pasa en la vida. Después, tratan de crear una representación fidedigna lo más cerca a la realidad en sus obras. Entonces, tratan de crear una representación casi real en lo que describen en sus obras. Entonces, veamos algunos elementos quizás un poco más específicos. Otra vez, estos elementos van a ser importantes para el Free Response Question 3, pero también, y Free Response Question 2, donde hay esa comparación de arte y de un fragmento. Y también muchos de estos elementos pueden encontrarse en la parte de opción múltiple, porque puede haber preguntas que muchas veces preguntan sobre algunos de estos elementos y de estos movimientos literarios. Pero aún más, nos ayuda a entender el propósito de estas obras y cómo lo han desarrollado los autores. Entonces, primero, lleva el ideal de objetividad científica. En las medias rojas vemos la descripción de las tareas domésticas y lo hace con una objetividad casi científica, donde describe mucho de lo que está haciendo Hildara al principio de la obra. Segundo, una representación fidedigna de la vida, la vida como es, sin exagerar. Y lo vemos mucho en la descripción de Tío Claudio y cómo es, no solo en su descripción física, pero también en el carácter que tiene el Tío Claudio. Vamos a ver que hay una interpretación de la conducta humana basada en el medio social y el entorno, el ambiente. Otra vez, eso es determinismo. Y lo vemos mucho en el futuro de Hildara y cómo la reacción de Tío Claudio y su ambiente, su entorno, afecta el futuro de Hildara y mata sus sueños. Impide de que ella pueda seguir sus sueños. Cuarto, muchas veces muestra los lados desagradables de la realidad. En el caso de las medias rojas, muestra mucha violencia, la violencia en contra de Hildara. Y finalmente, hay una abundancia de descripción en la narrativa. Abundancia, como ya habíamos mencionado, la descripción de las tareas domésticas, la descripción de la violencia en contra de Hildara, también la descripción del Tío Claudio y el ambiente en el cual se encuentran. Entonces, todos estos funcionan juntos para que el autor o la autora pueda crear otra vez una representación casi fidedigna de la vida. Pasemos entonces a hablar un poco sobre los Free Response Questions y cómo podemos contestar algunos de los Free Response Questions usando estas tres obras. Vamos a empezar con el desarrollo del tema del Free Response Question 1 y vamos a enfocarnos aquí en una tempestad. Otra vez, para Free Response Question 1 siempre les va a pedir que identifiquen el autor y la época de la obra y luego explicar el desarrollo de un tema. Y aquí el tema de la valentía en una tempestad. Si ustedes no tienen en este momento la obra de una tempestad, sugiero que lo busquen, que lean el poema y que traten de encontrar algunos momentos o algunas maneras en que se desarrolla o se describe el tema de la valentía dentro de esta obra. Entonces, pueden hacer pausa, leerlo, pensar un poco y después seguir viendo. Bueno, en una tempestad vamos a ver cómo se desarrolla el tema de la valentía. La primera cosa que tienen que hacer para Free Response Question 1 es identificar el autor, José María Heredia, y la época que es el siglo XIX. Como mencioné en el último vídeo, sugiero que se memoricen los siglos de las obras. Para mí me parece la manera más fácil de recordar las épocas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es definir el tema, después definir cómo se representa en la obra y finalmente describir cómo se desarrolla el tema en la obra. Y es súper importante definir el tema, saber qué significa la valentía y qué es la valentía antes de empezar a describir cómo se representa en la obra. Entonces, cuando están tomando el examen, sugiero que tomen un momento que escriben el tema y escriben algunos pensamientos de qué significa ese tema, qué significa esa palabra y quizás cómo se podría representar. Y después de eso lo pueden buscar en la obra misma. Entonces, en una tempestad vamos a ver cómo se desarrolla el tema de la valentía. Primero, otra vez, definir el tema. Entonces, la valentía es enfrentarse a una situación arriesgada con determinación. Después de saber bien y tener un entendimiento de lo que es el tema, vamos a definir cómo se representa en la obra. Entonces, tenemos que buscar en la obra cómo un individuo se enfrenta a una situación arriesgada con determinación. En el poema En una tempestad, la valentía se observa en la relación entre la voz poética y la tormenta. Aunque es evidente que la tormenta tiene mucho poder y hace temblar a la naturaleza, la voz poética se enfrenta la tormenta de manera determinada y al final llega cara a cara al centro de la tormenta y ahí tiene una determinación para tener esa experiencia y estar solo con la tormenta. Entonces, ahí podemos definir cómo se representa en la obra. Después, hay que explicar el desarrollo del tema de la valentía. Entonces, la valentía se ve o se desarrolla por medio de algunas cosas. Primero podemos hablar del poder de la tormenta y la reacción de la naturaleza. Entonces, ahí es donde vemos quizás esto de una situación arriesgada. Después podemos hablar de la invitación de la voz poética. Aunque se nota el poder y quizás el peligro de la tormenta hay una invitación de la voz poética a la tormenta. Después, el individuo está solo con la tormenta y hay una determinación y la valentía le lleva a un momento de catarsis donde hay como una purificación de sus sentimientos cuando está ahí solo con la naturaleza. Entonces, yo sugiero cuando están encontrando la evidencia que van a usar para explicar el desarrollo, especialmente con un poema, que lo hagan de manera cronológica, de principio a fin, y de ahí escoger varias, quizás tres o cuatro ejemplos de cómo se desarrolla. Y es muy importante cuando están escribiendo, usar frases de transición para conectar todas las ideas y para mostrar el desarrollo. Ahora, cuando tienen esta pregunta en el examen de AP, no es un ensayo, entonces puede ser un párrafo, pero dentro de ese párrafo sí hay que tener una estructura. Entonces, esto es lo que yo sugiero. Hay diferentes maneras de contestar a esta pregunta, pero para mí, de lo que he visto, esta es una estructura que sirve para poder contestar la pregunta. Entonces, primero van a tener su tesis, que debe ser una oración que contesta la pregunta y dice lo que van a desarrollar. Segundo, sugiero describir el tema dentro de la obra. Entonces, en la obra se representa el tema de la valentía, cómo, y ya habíamos hablado de cómo la voz poética está solo con la naturaleza y con la tormenta, y vemos ahí en esa relación su valentía. Y después de eso, explicar cómo se desarrolla el tema con tres ejemplos. Entonces, el tema de la valentía se empieza a desarrollar con luego y finalmente, y ya hemos visto algunos ejemplos en antes, hace un minuto, y pueden usar esos ejemplos para desarrollar esta idea del individuo con la tormenta y que está determinado estar solo con la tormenta, aunque sea un poco peligroso a esa determinación. Y es importante notar otra vez que el desarrollo significa algún tipo de movimiento o ampliación en nuestro entendimiento de un tema, o en la expresión o la representación del tema en la obra. Y finalmente, una conclusión concisa, por lo tanto, en el poema hay una tempestad, la valentía, y ahí pueden tener su conclusión. Y de esta manera, tienen un formato que les va a ayudar a poder contestar la pregunta e incluir todos los aspectos. Sí, en la tesis también sugiero que pongan el autor y también la época. Es una buena forma de empezar una respuesta a esta pregunta. Pasemos entonces a hablar de pregunta 2. Y para pregunta 2, es la comparación de un texto y una obra de arte. Y vamos a hablar sobre Rima 53, de Gustavo Adolfo Becker, Goloranas Oscuras Golondrinas, y Pastor Tocando la Dulzaina de Goya. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Lee la siguiente selección y estudie la pintura, luego compara la representación del individuo en su entorno en las dos obras en relación a la época del Romanticismo. Entonces, sugiero que hagan pausa ahora, lean el poema de Becker, vayan a Google, hagan una búsqueda para Pastor Tocando la Dulzaina, y empiecen a ver cómo se puede observar elementos del individuo en su entorno. Después de eso, siempre vamos a seguir el mismo formato, definir el tema, que es el individuo en su entorno, describir cómo se representa en la obra y la pintura, y conectar el desarrollo del tema con una técnica, subgénero o época. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Otra vez, si necesitan hacer pausa aquí, en este momento, ir a buscar estas obras, lo pueden hacer. También es importante notar que hay que comparar el desarrollo en la obra de arte y el fragmento. Bueno, esta es una estrategia que yo siempre les doy a mis estudiantes, que hagan antes de escribir el ensayo. Bueno, esta es una respuesta corta. Que hagan un cuadro así, y que tengan el tema en la obra y su conexión con la época, el tema en la pintura y su conexión con la época, y después una comparación de la representación, y pueden poner algunos apuntes sobre lo que han observado al leer y mirar a las obras y la comparación de la representación. Si quieren, pueden hacer pausa aquí, llenar estos cuadros, y después hablamos de cómo podemos ver elementos del tema y su conexión con la época. Bueno, primero, el tema en la obra, mi conexión con la época, aquí el tema es el individuo en su entorno. Entonces, en el poema vemos que la naturaleza es testigo del amor. Entonces, es un entorno que observa el amor que ya ha tenido esa relación. El ciclo de la naturaleza refleja el ciclo de las relaciones. Cosas mueren, pero vuelven a crecer de nuevo, o vivir de nuevo, cuando viene la primavera, o regresan como regresan los pájaros. Y el ambiente sirve como reflejo de los sentimientos de la voz poética. Entonces, estamos en un entorno donde hay un reflejo, o refleja no solo las emociones, pero también la relación y el ciclo de la relación que había tenido la voz poética. El tema en la pintura, vemos el hombre en medio de la naturaleza. Hay la calma de la naturaleza que refleja el sentimiento del individuo, y el individuo es central en la pintura. Y mientras estamos hablando sobre cómo se desarrolla o cómo se representa el tema, también podemos mencionar que algunos de esos aspectos son muy comunes en el romanticismo. El reflejo de los sentimientos de la voz poética, el individualismo, el individuo es central, o se centra en el individuo, a la expresión de un individuo en un entorno natural también. Entonces, podemos hacer esa conexión a la época. Y finalmente, van a hacer una comparación de esta representación. En la obra se enfoca en cómo el ambiente refleja el estado de una relación, mientras que en la pintura el ambiente refleja el estado de calma evidente en el individuo. Y es importante incluir la comparación al contestar esta pregunta. Bueno, pasemos entonces a hablar sobre la estructura, de cómo se puede estructurar una respuesta. Otra vez, empezar con una tesis. Y otra vez, esta es una respuesta corta, tienen 15 minutos para contestarla. Describir el tema dentro de la obra. Entonces, en la obra se representa el tema del individuo en su entorno. Y terminar y describir cómo refleja el individuo, bueno, naturaleza refleja esta relación y aspectos de la relación. Y conectarlo con el subgénero aquí, perdón, la época del romanticismo aquí. Y vemos cómo hay ese énfasis en el individuo y los sentimientos que están reflejados en la naturaleza también. Después, podemos describir el tema dentro de la obra de arte y hacer la misma cosa. Y finalmente, concluir con una comparación de la representación. Entonces, si estructuran su respuesta de esta manera, van a poder incluir todos los elementos necesarios para contestar esta pregunta. Pasemos entonces a hablar sobre Free Response Question 3. Y vamos a enfocarnos en las medias rojas de Emilia Pardo Bazán. Y vamos a repasar cuáles son los elementos que tenemos que contestar. Primero, nos va a pedir que analicemos cómo se representan elementos del contexto. Aquí vemos el contexto como contexto cultural de Galicia rural del siglo XX. Perdón, los colores están mal ahí. Después, analizar cómo se evidencian elementos de un movimiento. Y este movimiento sería el naturalismo. También se puede preguntar sobre un subgénero, una técnica. Nos va a pedir que incluyamos también figuras literarias en el análisis. Bueno, si quieren, pueden hacer pausa. Pueden leer los primeros dos párrafos de las medias rojas. Y empezar a ver cómo se ven las características del naturalismo y el contexto cultural de la Galicia rural del siglo XX. Bueno, sigamos. En la obra vemos algunos aspectos del movimiento del naturalismo. Vemos el determinismo y cómo el entorno, el ámbito social y también el entorno de Galicia rural del siglo XX, cómo afecta el futuro y la vida de Hildara. Podemos hablar del intento de hacer una representación fidedigna por medio de la abundancia de descripción de los personajes, del ambiente, de la violencia también. Entonces, podemos enfocarnos en esas tres características para hacer una relación con el naturalismo. Para el contexto histórico, podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de la Galicia rural y los latifundios, donde había pocas personas que eran dueños de la mayoría de la tierra y las otras personas alquilaban los terrenos y se llamaban inquilinos. Entonces, es un sistema en el cual pocos benefician y muchos sufren de pobreza. Tenemos la idea de América. Hildara piensa que América es un lugar donde puede tener un futuro mejor, donde el oro rueda por las calles. Y podemos también quizás hablar de la responsabilidad de los hijos de cuidar a los padres. Y tío Claudio espera que Hildara cuide de él cuando él ya sea mayor. Y eso es parte de la ira y causa de la violencia que hay dentro de esta obra. Bueno, después de identificar estos elementos, y sugiero que los identifiquen primero antes de empezar a escribir, tener así unos apuntes antes de escribir, podemos hablar un poco de la estructura y cómo pueden estructurar una respuesta. Para First Response Question 3 siempre va a ser importante una tesis. Después sugiero que escriban un párrafo sobre el contexto con una oración temática. Y vamos a hablar en un momento lo que es una oración temática y por qué es importante. Una descripción del contexto, una descripción general del contexto de la Galicia rural. Y después de eso, dar ejemplos y análisis. De la misma manera, vamos a hacer un párrafo sobre el movimiento o subgénero o técnica. Oración temática, descripción, ejemplos y análisis. Y esto nos va a ayudar a desarrollar nuestra respuesta. Y finalmente terminar con una conclusión. Hablemos entonces lo que es una oración temática. Porque esto es algo que muchos de mis estudiantes a veces, es un poco difícil para ellos escribir una buena oración temática. Pero es bastante importante en el desarrollo de una respuesta. Y va a ser importante para ustedes para guiar al lector cuando ellos están leyendo sus ensayos y sus análisis. Entonces, no hagan pausa todavía, pero una oración temática de un párrafo. Entonces, estamos hablando de un párrafo y lo que es una oración temática. Y por lo general, es la primera oración de un párrafo. Y hace una conexión con la tesis. Entonces, está conectado con la tesis. Describe el contenido del párrafo y de lo que se va a hablar dentro del párrafo. Y también puede establecer el desarrollo de cómo van a desarrollar o por una descripción de cómo van a desarrollar su respuesta. Y cuarto, puede servir de transición de un párrafo a otro. Y vamos a ver algunos de estos elementos. Ahora, si tienen tiempo y quieren, pueden hacer pausa. Y pueden tratar de escribir una oración temática para el movimiento. El párrafo del movimiento y el párrafo del contexto histórico, cultural. Y incluir esas, bueno, por lo menos elementos 1, 2 y 3 en una oración temática. Y veremos un ejemplo aquí en un minuto. Bueno, si estamos hablando de una oración temática para el movimiento. Podemos decir algo similar a lo siguiente. Las medias rojas se incluyen en elementos de la narrativa naturalista. Ahí tenemos una conexión con la tesis. Como el concepto del determinismo y un estilo en que predomina la descripción. Ahí tenemos el contenido del párrafo sobre qué vamos a hablar y discutir y qué vamos a analizar dentro del párrafo. Para crear una representación fidedigna de la vida en la Galicia rural al principio del siglo XX. Y ahí tenemos cómo lo vamos a desarrollar. Cómo vamos a poner juntos el estilo y el concepto. Y describir cómo crea una representación fidedigna. Y su conexión con el naturalismo. Para el contexto histórico, podemos tener una oración temática similar a esta. Podemos empezar con una frase de transición. Además de representar elementos de la narrativa naturalista. En las medias rojas se incluyen descripciones de los latifundios, la inmigración y la idea de América. Que crean un ambiente. Entonces, todas esas cosas funcionan juntos para crear un ambiente en la cual se refleja el contexto cultural del Galicia rural al principio del siglo XX. Y ahí tenemos la conexión con la tesis. Entonces, esto va a guiar al lector y también nos va a guiar a nosotros al momento de escribir. Porque nos ayuda a recordar qué tenemos que incluir dentro del párrafo. Bueno, pasemos entonces a hablar sobre Fear Response Question 4. La última pregunta que van a tener que contestar en el examen de AP Spanish Literature. Vamos a ver dos poemas, En una tempestad, de Heredia, y Dos patrias, de Martí. Y siempre es bueno tener en mente que para el análisis comparativo, siempre vamos a comparar una obra que ya han leído con una obra que quizás no sea familiar o que no lo han leído. Y que quizás no conozcan. En este caso, es Dos patrias, de Martí. Y van a pedir que analicen el efecto de los cursos literarios. En este caso, en el desarrollo del tema de la introspección. Y después comparar el tema de la introspección en los dos poemas. Si quieren, pueden hacer pausa. Buscar los dos poemas y leerlas. Y empezar a buscar elementos de la introspección. Bueno, antes de hablar un poco sobre estos temas, veamos la estructura del Fear Response Question 4 para ver cómo podemos contestar esta pregunta y cómo podemos estructurar una respuesta. Siempre es bueno empezar con la tesis, que debe reflejar de cierta manera lo que pide la pregunta. Después, sugiero hacer un párrafo sobre el desarrollo del tema en fragmento 1, que sería el fragmento o el poema que ya conocen. Debe ser un poco más fácil para ustedes desarrollar un análisis de un fragmento que ya han leído. Incluir en este párrafo una oración temática, una descripción del tema y ejemplos de figuras literarias y el análisis de su efecto. Vamos a ver un poco más sobre la oración temática para pregunta 4 en un momento. Y después hacer la misma cosa con el fragmento 2. Hacer una transición entre párrafo 1 y párrafo 2. Puede ser una frase de comparación también. Y después usar la misma estructura del párrafo. Y finalmente terminar con una conclusión donde se compara la representación del tema en los dos fragmentos. Esto es una estructura que les va a servir bastante bien. Bueno, hablemos entonces de cómo se ve la introspección en una tempestad. En una tempestad, el individuo observa y reflexiona. Hay una cierta introspección sobre la interacción entre la tormenta y la naturaleza. Y después sobre la relación entre él y la tormenta. Lo vemos por medio del apóstrofe donde llama la tormenta. Lo vemos en la personificación de la naturaleza. Y cómo la naturaleza refleja quizás el temor o el peligro de la tormenta también. Y eso claro que se contrapone con la valentía del individuo. Y finalmente este momento de catarsis donde se siente como si está adorando a Dios cuando está junto con la tormenta. Y hay como una purificación de los sentimientos dentro de esta experiencia. Mientras que en dos patrias vemos que la voz política reflexiona sobre su patria, Cuba. Y revela el anhelo que tiene para su patria. Martí pasó muchos años en el exilio. Y hay un anhelo de él para su patria, para Cuba. Entonces, ¿cómo vemos esto? Vemos en la contraposición de Cuba y la noche. Hay una pregunta retórica o son una de las dos donde se está cuestionando y se unen los conceptos de Cuba y la noche. Y después la metáfora del clavel que representa quizás su corazón y los sentimientos que tiene el dolor que ha tenido al estar exiliado. Bueno, ahí tenemos un poco sobre cómo se puede usar algunas de las figuras retóricas o elementos literarios para desarrollar este tema de la introspección. Entonces, ¿cómo podemos hacer una oración temática? Tenemos ahí otra vez los elementos que deben tener una oración temática para estos párrafos. Si quieren, pueden hacer pausa. Tratar de escribir una oración temática sobre la introspección en fragmento 1 y los recursos literarios que ayudan a desarrollar este tema. Y lo mismo para fragmento 2. Y en un segundo vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear esta oración temática. Bueno, en fragmento 1 o en poema 1, la de Heredia, podemos ver que en una tempestad se desarrollaba el tema de la introspección de un individuo que espera con ansias la llegada de la tormenta. Y por medio del uso del apóstrofe, la personificación de la naturaleza y la catarsis. Entonces, ahí tenemos todos los elementos. Tenemos una conexión directa con la tesis, que va a hablar sobre la introspección y el tema de la introspección. Describimos el contenido que el individuo espera con ansias la llegada de la tormenta y establece el desarrollo. Vamos a usar esos tres elementos o figuras literarias para desarrollar el análisis y explicar el desarrollo del tema. En fragmento 2, podemos hacer algo similar. Es decir, en dos patrias se desarrolla el tema de la introspección de la voz poética sobre su relación con su patria y el exilio. Por medio de la contraposición de Cuba y la noche, la pregunta retórica o son una a las dos y la metáfora del clavel. Otra vez, esto nos va a ayudar a guiarnos al escribir y hacer este análisis. Podemos empezar después de esto con una descripción de la representación y después explicar cómo estas figuras retóricas ayudan a desarrollar el tema. Otra vez, yo sugiero siempre usar, especialmente en los ensayos, tener una buena oración temática para cada párrafo porque va a guiar al lector y también nos guía cuando estamos escribiendo y contestando estas preguntas. Porque es muy importante ser claros, ser concisos y estructurar nuestras respuestas de una manera que nos ayuda a analizar y hacer un análisis. Bueno, pasemos entonces a hablar de qué aprendimos. Repasamos algunos elementos importantes de la unidad 4, la literatura romántica y la literatura realista y naturalista. Hicimos un repaso de los response questions poniendo un énfasis en la estructura de las respuestas y cómo podemos estructurar las respuestas. Y también nos enfocamos en cómo crear una oración temática para un párrafo de análisis, que es un ejercicio bastante importante hacer cuando estamos escribiendo estos análisis porque guían al lector, nos ayudan a estructurar nuestra respuesta y nos guían cuando estamos escribiendo. Bueno, muchas gracias por pasar estos minutos conmigo. Espero que les haya ayudado. La próxima sesión, sesión número 5, va a estar con ustedes la profesora Seida Fernández. Y yo regreso con ustedes para la sesión número 6. Nos vemos entonces. Gracias. 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 Gracias.